Y ahora antes el presidente de la Unión Juvenil Cruceñista que respaldaba la marcha de universitarios y denunciaba que habría infiltrados que denuncian querían hacer quedar mal al movimiento de reivindicación por el 21. Nosotros como Unión Juvenil Cruceñista defendemos este pueblo y vamos a seguir haciéndolo. Por eso le vamos a dar las garantías nosotros como institución que no estaremos haciendo ningún desmane para divirtuar todo lo que ya se va trabajando a través del comando de inteligencia de la policía. Tenemos información que en la marcha de la universidad Gabriel René Moreno hay infiltrados. Mucha atención jóvenes, nosotros los jóvenes tenemos que cuidarlo entre nosotros, tenemos que apoyarlos, tenemos que estar unidos. Por eso la Unión Juvenil Cruceñista respalda y estará presente para poder apoyar las medidas que se van a dar pacífica y de fortalecimiento a la democracia.